Al participar en una reunión con integrantes de la Asociación Civil de Expresión Ciudadana por Acapulco, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, manifestó que la UPOEC irá por una desobediencia civil en este próximo proceso electoral del 2021, ya que asegura ningún partido político al que le han otorgado su voto ha protegido y hecho valer los derechos humanos de los pueblos indígenas. Hoy esta organización está planteando entrar una desobediencia civil para que en los pueblos indígenas no haya elecciones para que los candidatos no nos busquen, que quieren que votemos por un partido, gracias, cuando ellos no nos ven a nosotros que tenemos derechos, sí, entonces creo que eso va a ser un paso muy importante, lo que vamos a dar en esta elección, de una desobediencia. Plácido Valerio aseguró que ejercerán un mecanismo de un gobierno propio en los pueblos indígenas, ya que dijo ni a los legisladores les preocupan y lo único que han recibido ha sido discriminación. Se va a ejercer un mecanismo de un gobierno propio que tenemos como pueblos indígenas, porque a los diputados no les preocupa, se han manifestado, hay mucha propuesta y no han hecho nada, solamente nos han discriminado y no van a pasar a otros indígenas, hasta a ustedes les pasa eso, solamente nos buscan cuando hay elecciones y después de todo eso benefician unos cuantos. El líder de la UPOEC, Bruno Plácido Valerio, señaló que a pesar de la legislación que existe, siguen siendo discriminados, por lo que dijo insistirá al Congreso local reformar la ley sobre los derechos de los pueblos indígenas. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.